Canción esta de la cantautora canaria Rosana, El Talismán, es una canción muy alegre, con mucho ritmo, que se debería de cantar de pie, bailando un poco, cosa que no voy a hacer, no sé, al intentarlo me doy un pavazo, me doy un chumbo y me traigo al suelo. El Talismán, esta es mi versión. El Talismán de tu piel me ha dicho, que soy el rey de tus caprichos, que soy el haz de los corazones, que se pasean en tus tentaciones. El Talismán de tu piel me cuenta, que tu montura caerá en las riendas, cuando una noche de amor desesperado, caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor, acabarán desordenados. Con una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad vendrá seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos juntos. El Talismán de tu piel lo dice, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. El Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice. El Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice. A ver, ¿qué dices tú? El Talismán de tu piel me chica, que ando desgando de esquina a esquina. Por cada calle que hay en tus sueños, yo soy el mar de todos tus puertos. El Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de tu piel lo dice, lo dice el Talismán de Seremos uno. El carisma de tu piel lo dices, lo dice el corazón y el fuerte de tu piel, el carisma de tu piel lo dices, a ver qué dices tú cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredados. El carisma de tu piel lo dices, lo dice el corazón y el corazón, seremos uno. El carisma de tu piel lo dices. El carisma de tu piel lo dices.